De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Caminando, caminando Caminando en este proceso En este proceso de conversión En este proceso para hacer una nueva vida En este proceso para mejorar Eso es toda nuestra vida Toda nuestra vida es un caminar hacia adelante Sin estar, como veíamos el otro día Preocupados del pasado Y dele, dele, dele ¿Y te acuerdas cuándo, cuándo? ¿Cuántas veces tú sales con las personas a caminar? ¿Cuántas veces quieres disfrutar De alguien que hace tanto tiempo que no ves? ¿Y qué pasa en esa conversación? Hoy, que la otra vez, que revisiste esto Y que mira, te acuerdas Que lo que me dijiste Y que lo que sufrimos Bueno, y se asusta de que iban a caminar Para compartir Para mirar a lo mejor el futuro Ver ese momento lindo El sol o la luna No sé Pero no pasó nada Fue una amargura detrás O arreglo Todo lo contrario Fuera de ese recuerdo amargo Te estás amargando hoy día tu vida Así que mirar el futuro Hermano, hermano querido El pasado en los pies del Señor El futuro está aquí En esta palabra de Dios Que me dice No tengas miedo Avanza Mira de frente al Señor Yo soy el camino Sígueme Si te has caído Yo te levanto A eso vine No lo defraudemos Así que Vamos a ver Qué nos va a decir hoy día Este amado Señor Este amado Que nos sigue previniendo Que nos sigue repitiendo De una u otra forma Las cosas Para que la podamos entender Y mira En Lucas 12 Seguimos al final Así que ustedes No se inquieten Buscando Qué comer O qué beberán Por todo eso Se inquieta La gente del mundo Pero su padre Ya sabe Lo que necesita Busquen más bien Su reino Y él les dará Lo demás Palabra del Señor Busquen el reino El camino del Señor Y el Señor Le dará todo lo otro Por añadidura Yo estoy en este camino Tú estás en el camino Del Señor Y te estás preocupando Solo Solo Del trabajo Te estás preocupando Solo Solo De ganar Y de ganar Y de tener Y no es eso Solo Está bien que te preocupes De eso Hermano, hermano Querido Porque es lo normal Pero que no sea El fin De tu vida Que no sea Tu Dios Que tu Dios Sea la voluntad Del Padre Y él Va a hacer Todo Todo Lo que Tú necesitas Te va a ir poniendo Te va a ir ayudando Tú vas haciendo Una cosita Y él te lo multiplica Tú vas dándole Su tiempo A él Y él te multiplica El tiempo Siempre Saco el ejemplo En el jardín para Dios Un movimiento Que el Señor Por ahí Ayudó A que creáramos Y estábamos Preparando los retiros Y en ese tiempo Éramos dos personas Que hacíamos Ahora lindo Ha crecido Ese jardín Y es un tremendo equipo Pero en ese tiempo Era yo el lirte Y hoy Antes Semana Santa Preparando cositas Cositas Y ya el día Miércoles Estábamos Muy atrasadas Y decidimos Que no íbamos a ir a misa Íbamos todos los días a misa Y ese día dijimos No podemos ir a misa No alcanzamos Ya No Perfecto Y seguimos trabajando ¿Y qué pasó? Que sonaron Las campanas De la iglesia Que está en la esquina Nos miramos La primera campana Y seguimos Pero cuando sonó La segunda Ninguna de las dos Se miró Sino que las dos Dejamos automáticamente Las cosas Y ahí nos miramos Y partimos a la misa Y después Esas media hora Tres, cuartos horas Que estuvimos El Señor lo multiplicó Porque pensábamos Estar hasta las tres, cuatro De la mañana trabajando Y eran las doce Y miramos por un lado Y miramos para el otro Teníamos todo terminado Y las dos dijimos lo mismo El Señor multiplicó el trabajo ¿Va? Así que Tú, hermano, hermano querido Vas ahora a Ver ¿Cuál es este paso Que nos toca hoy día? El séptimo paso Y dice Practica la habilidad De ver directo Hacia adelante Lo que estábamos conversando Y acá nos dice Recuerda Mira siempre Hacia adelante No te vayas No te vayas Ni a la izquierda Ni a la derecha Derecho Hacia el Señor Eso es con la vista Fija en Jesús Como lo tuvo Pedro Antes de hundirse Así que Nosotros hoy día Hermano, hermano querido Digámosle Ayúdame Señor A que yo pueda Seguir siempre adelante El pasado Está en tus pies Y que no me vaya Por donde me dice El mundo Sino por donde Tú me indicas Que eres tú La vida Y acá No sé cómo alabarte Ni qué decir Señor Confío en tu mirada Que me abre el corazón Toma mi pobre vida Que es el sillán De ti Glorecerá la dicha Por lo que haces en mí Gloria Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Gracias por tus palabras Gracias por el amor Gracias por nuestra madre Gloria Gloria a Dios 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 Gloria a Dios